Es un honor estar con Obrador, que sepan que no somos acarreados, venimos por nuestra voluntad para echar a ese señor en la silla presidencial, es el único ser de este país, el único candidato que tiene las propuestas más sensatas para este pueblo necesitado de justicia, de amor, de bienestar, de paz y de equidad, queremos a ese señor en la silla, somos personas preparadas que hemos estudiado, somos personas de pueblo, somos personas de ciudad, personas de todo tipo que creemos en ellos y que queremos bajar a la oligarquía del poder, porque ellos nos están haciendo daño, ellos quieren que los niños sean solamente unas máquinas, queremos gente que salga adelante y equidad para que todos tengamos las mismas oportunidades. Arriba Obrador, el presidente de este 2012, gracias y gracias Obrador. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Bueno, pues escuchamos el ánimo de la gente. A ver, a ver qué le ha parecido el evento. ¿Qué le ha parecido el evento? Muy emotivo, muy bonito. Muy bonito, muy bueno. Estuvo excelente, nunca había estado así de lleno. Yo soy de aquí de Naucalpan y eso estuvo fenomenal. ¿A usted qué le parece? Excelente y creo que vamos a llegar al 2012. ¿Vamos a llegar a Obrador otra vez a la presidencia? Vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, muchas gracias. Hay que seguir apoyando. La gente aquí presente, apoyando en este evento con Andrés Manuel. Un compañero, compañero. ¿Qué le ha parecido el evento? Pues muy esperanzador. Ojalá que realmente todos seamos capaces de que el cambio sea verdadero. Obrador es el líder, pero el ejército, el batallón somos todos nosotros. En todos nosotros está el triunfo. Aquí no venimos. Yo soy orgullosamente miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero más allá de buscar el retorno a mis labores, es rescatar a la patria. La patria está enferma, está agonizante. Y si no la rescatamos ahora, es ahora o nunca. Ahora o nunca. Hasta la victoria es ganar o ganar. Gracias, gracias. Excelente mensaje. Aquí una compañera. ¿Qué te pareció el evento? Excelente, excelente. Me encantó ver lleno aquí. Yo soy de Naucalpan y me encantó ver que la gente está despertando. Y creo que tenemos un gran líder que más allá de partidos es humanista. Y eso no se da... Espero que se den más líderes así, pero creo que si lo desaprovechamos, vamos a perder una gran oportunidad. Yo lo hago por mis sobrinos, que estén pequeños, y yo quiero que ellos tengan un México mejor. Digno, humano. Gracias. Obrador es el cambio verdadero. Hay que abrir los ojos. La esperanza no se muere. No se muere la esperanza. Hay que seguir luchando. Vamos con Obrador. ¡Vamos con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Presidente! 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 ¡Somos millones! ¡Somos millones! Gracias. Bueno, aquí a ver otros comentarios en lo que la gente... Bueno, increíble. Es uno de los mejores eventos aquí en Naucalpan que hemos tenido desde que iniciamos estas transmisiones hace casi seis años. ¿Algún comentario que nos quiera hacer acerca del evento? ¿Qué le pareció la visita de Andrés Manuel a Naucalpan? Bueno, excelente el evento. El evento fue muy vacío y es gente que viene convencida porque va a ganar Andrés Manuel. ¿A quién no hay acarreado? Definitivamente no. Yo vengo con mi familia, mis papás, sobrinos y venimos por iniciativa propia porque estamos convencidos de que este es el verdadero cambio. ¡Vamos por el cambio verdadero! ¡Mande! ¡Vamos por el cambio verdadero! ¡Ya estamos en el cambio verdadero! ¡Ya estamos! Ok, bueno. Bien. Lo grato es escuchar que es gente de aquí de Naucalpan que durante mucho tiempo se han visto ante las políticas del PRI y del PAN. Y bueno, pues hoy vamos aquí a acercar a más gente. Estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo desde Radio AMLO. Y gracias a los compañeros que nos están apoyando en la transmisión. Bueno, en lo que llega, ¿algún comentario acerca del... Acerca del evento me gustaría que sí hacer resaltar que no ve usted un regalo, no ve usted una despensa, no ve usted una camiseta, no ve usted nada, por lo cual pudieron haber venido. Somos puros voluntarios, puros conscientes, pura gente que viene porque quiere un cambio verdadero. Estamos por el cambio verdadero. ¡Claro que sí! Y esto solo se logrará con López Obrador. Gracias, gracias. Bueno, ¿algún comentario acerca del evento? Es mi próximo presidente. Estoy muy orgullosa de estar aquí y muy emocionada. Mis hijas y yo venimos porque queremos que AMLO sepa que él está aquí y aquí con nosotros. Pues está en nuestro futuro. Estamos muy emocionadas. Hemos ido a todas sus marchas y siempre que él, donde él está, él va con nosotros todos los días y va a ser el próximo presidente de la República. Otra vez.